¡Muy bien! Continuamos aquí en Entre Gente y ahora vamos a iniciar con la parte dulce. Ya vimos cómo es que se preparan nuestras deliciosas empanadas. Ale, ¿y ahora qué? Continúa. Bueno, vamos a continuar chicos con el budín y con el queque de piña. ¡Qué rico! Bueno, vamos a tratar de avanzar porque mientras una cosita está lista, vamos a tratar esto de acá de empezarlo a remojar. ¿Ya? Acá tenemos el pan que sobró. Acuérdense, cortezas secas, el pan francés. Y... Que no usemos en la casa, aquí tenemos la opción de usarlo. Sí. Bueno, acá le vamos a agregar la leche, ¿ya? Y esto de acá lo vamos a dejar mientras hacemos nuestro caramelo. Ya vamos a dejar que esto vaya humedeciendo. En realidad nosotros... Hay algunas personas que esperan que remoje el pan, luego eso no. Nosotros lo que hacemos es agregarle de una vez, como se dice, todo. Entonces usamos acá leche, huevos, pan. Exacto. Bueno, en realidad hay mil formas de hacerlo, no necesitas una máquina. Nosotros en realidad sí usamos la máquina de apoyo porque no se hace un budín. Claro. ¿Ya? Ajá. Entonces, mira, se agregan los huevos, la leche y vamos a agregarle la vainilla. Es al gusto en realidad porque algunos lo desean un poco más intenso el sabor. ¿Ya? Es solamente unas pequeñas gotas en realidad. ¿Ya? Recuerden que una vainilla un poquito más carita es sinónimo de que es mucho más fuerte, así que en menos cantidad. Ah, mira. ¿Ya? Sí. Sí, bueno. Acá vamos a dejar esto de acá. Vamos a mezclarlo en realidad un poco con la mano nada más. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Perfecto. Entonces hemos dejado por acá nuestra mezcla reposando para poder tener nuestro delicioso resultado, nuestro postre delicioso. Y aquí está Ale ya en plena acción. Y vamos a iniciar con el caramelo. Acuérdense que habíamos puesto previamente en nuestra ollita la piña en rodajas. Y ahora vamos a iniciar con lo que es el caramelo. Ale, cuéntanos. Bueno, lo que te comentaba, en realidad, ¿no? Mientras va humedeciendo el tema del pan para el budín, ya teníamos la piña lista. Acá vamos a agregar el azúcar. Como les había comentado, para un budín más o menos o para un queque de piña, acá hay que hacerlo para los dos. Ya, es el mismo procedimiento para los dos. Dos por uno. Sí. Sí. Y miren qué lindos resultados tenemos por acá. Aún falta desmoldar este de aquí, pero por aquí ya tenemos nuestro pudín listo. De verdad que bastante rápido y sobre todo sencillo, Ale. Así es. En realidad es súper práctico. Siempre solamente hay que estar, como se dice, en estos postres por lo que lleve el caramelo, estar bien al pendiente. Muy, muy pendiente. Sí, porque se te puede quemar, se te puede caramelizar, se te puede, bueno, cristalizar es la palabra en realidad, ¿ya? Y hay que tener bastante cuidado. Acuérdense que no necesariamente esperen que el dulce o el caramelo esté bien morenito, porque si no, ese caramelo amarga. Claro, acuérdense de eso. Y peor si usan el azúcar rubia, pues no hay que tener mucho más cuidado. Mucho más cuidado. Bueno, uno de los tips o recomendaciones para esto de acá, como se dice, básicos, estos todos los postres que llevan caramelo van en baño María. Así como pueden ver acá. Baño María es cuando le ponen agüita en la parte de abajo y ponen encima el molde. Y eso de acá, tal cual como lo ven ahora, ha ingresado al horno y está obviamente saliendo, pues, ¿no? Perfecto. Y esto de acá lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Vamos, hay que desmoldarlo. Así va a ser el resultado. Ajá. Ya, este de acá es el queque de piña. Qué rico, y tan clásico que es el quequito de piña y es tan rico también, ¿ah? Bueno, la mezcla, por así decirlo, puedes hacerlo hoy en día con premezclas, harinas preparadas, puedes hacer tu queque tradicional, ¿ya? Y lo que les había comentado, ¿no? El dulce con el que han hervido la piña, lo agregan en la mezcla del queque. Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo la punta, todo lo ve. Se ve de verdad que bien esponjocito. Sí. Recuerden siempre de que el caramelo va, miren ahí, no sé si pueden visualizar, ¿ya? El caramelo siempre va de forma homogénea, ¿ya? Esto de, para esto se hace el tema del hervir las piñas con las canelas y el azúcar para que pegue, ¿ya? Para que tenga flexibilidad. Y ahí está, para que su pancito no se vaya a la basura, ¿no, señores? Usted acá le puede dar una segunda, tercera, cuarta vida, miren. Así es. Y acá está una atafada de bun, con las pasas que le hemos agregado. Ahora sí, si hablamos de Navidad, ¿en qué pensamos, Ale? Ah, en el, obviamente en el infaltable panetón, Sandoval. Así que, ya sabes, por acá tenemos una opción súper deliciosa y obviamente estas recetas que están espectaculares. Por acá pueden ver un pequeño adelanto de repente del panetón que ya empezamos a producir. Ya pasas, fruta, ya sabes, ingredientes básicos, lo que es las esencias, obviamente, fundamentales. El tema de las yemas de huevo, ya saben, hoy en día, premezclas, panetón casero, bueno, tradicional, donde usan ingredientes, como se dice, solamente para panetón. Así es. Así con el toque especial de Panificadora Sandoval. Muchísimas gracias, Ale, por favor, cuéntame dónde te podemos ubicar. Bueno, nos pueden ubicar en las redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, por WhatsApp para delivery, como Panificadora Sandoval, en todas nuestras redes sociales. Perfecto, ya lo saben, hoy día hemos aprendido diferentes recetas y yo creo que vamos a regresar para seguir aprendiendo mucho más y sobre todo poder disfrutar de estas cosas tan deliciosas para estas épocas y sobre todo durante todo el año. Continuemos con más aquí en Entrejet.